Buenos días, mis chiquitos. Vamos a iniciar con nuestra clase de Medio Social y Natural. Deben de tener listo lo que es su libro. Vamos todos con nuestro libro y vamos a ubicarnos en la página 22. Página 22, mis amores. Por favor, nos ubicamos en la página 22. También vamos a utilizar, mis chiquitos, témpera. Ahora, yo voy a utilizar tres colores. Verde, moradito y celeste. Ustedes también pueden utilizar tres o si solo tienen un color en casita, pueden utilizar solo ese color. ¿De acuerdo? También le vamos a decir a mami que nos pase un pedacito de papel higiénico. ¿Sí? Un pedacito de papel higiénico. Nuestras témperas y nuestro libro en la página 22. Muy bien. Muy bien, mis tesoros. Ya todos nos ubicamos en la página 22 de nuestro libro de Medio Social y Natural. Les quiero preguntar, observen, ¿qué es lo que ven en su libro de Medio Social y Natural? ¿Qué ven? Activen su micrófono y me dicen. Un abuelo. Ajá. ¿Qué más? Un abuelo. Una mamá. Ajá. Un papá. Ajá. Una niña. ¿Va a tener un bebé? Un bebé. Va a tener un bebé. Muy bien. Muy bien, mis amores. Observamos en nuestro libro que acá hay una familia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan de qué hablamos de la familia? Que todos tenemos una familia quien nos ama y nos cuida, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, y acá en nuestro libro observamos a un abuelito, observamos a la abuelita, ¿sí? Observamos al papá, a la mamá, observamos que hay dos niños que son los hijos, pero observamos a la mami que está, ¿en dónde? ¿En dónde estará la mami? ¿Estará en casa, en un hospital? ¿En dónde creen ustedes? Está en la camilla. Está en la camilla. Muy bien, entonces, ¿está en un...? ¿En un...? Hospital. Hospital. ¿Por qué la mami estará en un hospital? Le vamos a preguntar a Anita. Anita, ¿por qué crees que la mami está en un hospital? Porque tuvo su bebé. Muy bien. Porque, observen, esta familia tiene a un nuevo integrante, ¿sí? ¿Qué es el bebé que tuvo mami? ¿En dónde creen que estaba de primero el bebé, antes de nacer? Le vamos a preguntar a... Vamos a ver... A César. César, ¿en dónde estuvo el bebé antes de nacer, César? César, César. En el estómago de mamá. Mami, mami. Ah, bien. Tengo una cajita. Ajá. En el estómago de mamá. Estuvo en el vientre de mami, ¿sí? El bebé de primero estuvo en el vientre de mami y luego se fue a un hospital a nacer. ¿Por qué? Porque ahora es un nuevo miembro de la familia que nosotros observamos en el libro. Vamos a ver, le voy a preguntar a Isa. Isa, si tú te enteraras de que mami va a tener a un hermanito en su pancita, ¿cómo te pondrías? ¿Te pondrías feliz, enojada o triste, Isa? Dime, cuéntame. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muy bien! Vamos a preguntarle ahora a Salomé. Salomé, si tú te enteras que mami va a tener a un hermanito o hermanita en el vientre de mami, ¿cómo te pondrías? ¿Feliz, triste o enojada? ¡Feliz! ¡Feliz! Muy bien, ahora pregúntemole a Mateo. Mateo, ¿y tú cómo te pondrías, Mateo? ¿Te pondrías feliz, triste, enojado? ¿Cómo, Mateo? Si te enteras que mami está esperando a un bebé, que tiene un bebé en su pancita. ¿Cómo te pondrías, Mateo? Cuéntame. Escucho. ¿Estás ahí, Mateo? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Por qué feliz, Mateo? ¿Vas a tener a tu hermanito? No. Porque vas a tener a tu hermanito y vas a tener con quién jugar, ¿verdad, Mateo? ¿Sí? Muy bien, yo estoy muy feliz, ¿saben por qué estoy muy feliz? ¿Ustedes saben por qué yo estoy muy, muy, muy feliz? ¿Por qué creen que estoy feliz? Muy bien, mis amores, como les decía, yo estoy muy feliz porque vamos a tener un nuevo integrante en la familia, que será mi hijo, ¿verdad? Y como les mostré, mi bebé está adentro todavía de mi pancita, ¿verdad? Cuando llega un nuevo miembro a nuestra familia, nosotros nos ponemos muy, muy felices, ¿verdad? Bueno, ya hablamos entonces de lo que observamos en nuestro libro y observamos que esta familia está muy, muy, muy feliz por la llegada del bebé, ¿verdad? De un nuevo miembro a su familia. Y observen ahora, el abuelito le dio, ¿será que el abuelito le dio los globos o el regalo? ¡Majito! ¿Qué le dio el abuelito? ¡Majito! Un regalo, ¿verdad? El abuelito le llevó un regalo. ¿Y ustedes qué creen que le llevó el abuelito? ¿Qué le regaló? Preguntémosle a Máfer. Máfer, ¿tú qué crees que le dio al abuelito? A la bebé. Máfer, Máfer, ¿estás ahí? ¿Qué crees que le dio a Máfer? Te escucho, Máfer. Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes, mis amores, que el abuelito le llevó en el regalo al nuevo miembro, a la bebé? Pueden activar su micrófono y me dicen. ¡Regalo! ¡Qué sorpresa! Es una sorpresa. ¡No, qué sorpresa! Ajá. Pero, ¿qué sorpresa será? ¿Qué habrá dentro del regalo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que habrá? ¡Ropita! ¡Ropita! ¡Ah, muy bien! Aquí está mi pañales. ¡Pañales! 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 Vamos a ver. Y observamos también de la niña. La hermanita le llevó globos, ¿verdad? Le llevó globos de regalo porque está muy feliz que ya tiene una hermanita. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escuche. Ya hablamos que esta familia que observamos en nuestro libro está muy feliz, ¿verdad? Por la llegada de la nueva hermanita. Ahora, vamos nosotros entonces a dibujar lo que te imaginas que lleva el abuelo como regalo para el bebé. Entonces, ¿dónde está el regalito, mis amores? Acá, ¿dónde está el regalo? Van a dibujar ustedes lo que creen que el abuelito le regaló a la bebé. Por ejemplo, yo creo que le llevó ropita. Entonces, le vamos a dibujar acá en el regalito, ropita, ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo que le llevó un subpantaloncito. Lo tienen que hacer ustedes bien bonito, mis amores. Recuerden que yo estoy utilizando mi computadora, ¿verdad? Creo que le regaló también, vamos a ver, una blusa. Si ustedes creen que le llevo un juguete, lo pueden dibujar también. Y los tienen que pintar, ¿de acuerdo? Ya pueden iniciar, mis amores. Muy bien, mis tesoros. Entonces, ya dibujamos acá en el regalo que le llevó el abuelito. Yo dibujé un pantalón, una blusita y un osito, ¿de acuerdo? Y también pinté el regalo para que se vea muy bonito. Ahora vamos con los globos. Vamos a decorar los globos de la siguiente forma, con témpera, ¿sí? Vamos a utilizar un pedacito de papel higiénico, un cuadrito, ¿sí? Y vamos a destapar. Vamos a ver. Iniciaré con la témpera morada. Aplico un poquito en mi taponcito. Aplico témpera en el papel higiénico de esta forma. ¿Vean? Y empiezo a hacer lo siguiente en un globo, solo en uno. Lo vamos a pintar así, ¿vean? Solo dándole golpecitos al papel, ¿sí? Para que se vea muy bonito. Y realizo lo mismo con el siguiente globo. Pero si ustedes quieren utilizar varios colores, lo pueden hacer. Al primero le aplique color morado. Al segundo le vamos a aplicar color leste. Este, realizo lo mismo, ¿verdad? Aplico témpera en el papel higiénico. Y solo le doy golpecitos. Para que me quede así. Vamos a utilizar otro color de témpera. Y realizo el mismo procedimiento, mis amores. Aplico en el papel y doy golpecitos en el globo. ¿Vean qué bonito? Muy bien. Entonces, mi hojita me quedó así. ¿Vean los globos? Se ven muy bonitos, ¿verdad? Ya, bueno. Te vas. ¡Has y nosotras! Gracias.